Fue una portada que se hizo hace mucho tiempo, esa nos la hizo Hernán, Hernancito, Hernán Puentes, y fue muy chistosa porque era como la primera vez que íbamos a posar juntos, pero como más íntimo, ¿sabes? Entonces como que el vestido de baño, y Pipe también para esa época era un poquito todavía nervioso con el tema de la posada, fue una portada bonita, se hicieron en un hotel, fue un recuerdo chévere, y qué bueno que a la gente le gustó, eso ya queda para el pasado, para la colección, para lo que pasó, clásico, pero sí, gracias por la votación, porque pues también fue una portada bonita. Exacto, es un recuerdo lindo que hay que agradecer, y gracias a toda la gente que votó por esta portada, que bueno, no estuvo acá entre las ocho favoritas, pero recibió una votación muy alta, gracias a todos ustedes por tenerla ahí presente.